Madonna recibió el título de reina del pop gracias a su gran trayectoria en los años 80, rompió cualquier estereotipo en la música, letras y estilo. Pero toda esa actitud rebelde tal vez ahora no sea tan buena. La modelo Amanda Casalet la acusó por obsesionarse con ella tras grabar el videoclip Ustif y My Love en 1990. En ese entonces tenía solo 25 años. En escena de cama con Madonna, la cantante le metió la lengua durante un beso, sin estar acordado. La modelo continuó muy profesional sin decir nada. Aquella vez cobró 6 mil euros por tres días de trabajo, pero la historia no paró ahí.28 años después, Amanda confesó que recibía cartas muy subidas de tono de parte de la cantante. Incluso una de ellas fue subastada hace poco. Hoy se consideraría acoso, dijo. Hasta ahora Madonna no ha dicho nada, ¿cómo terminará este lío? Fotos, cortesía. Más noticias en MSN La caída a los infiernos de Demi Lovato, Galería de Sobubis. Más noticias en MSN La caída a los infiernos de la cantante.